Hoy 31 de mayo se cumplen tres años de mi comienzo en el mundillo del MTB y estoy a tan solo tres días de tomar la salida en la que va a ser mi primera participación en una gigante de piedra Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva, ole para los amigos En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso a todo lo que tengo preparado para tratar de lograr el objetivo de traerme la piedra a casa La bicicleta, setup de la misma, la ropa que voy a llevar, herramientas, nutrición, la asistencia que me van a brindar, planificación, estrategia, etc. ¿Estáis preparados? En mi caso tengo bicicleta rígida y doble Desde un punto de vista técnico considero que la gigante de piedra se puede defender perfectamente con bicicleta rígida Yo me veo capacitado, sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, para actividades de más de 4 o 5 horas Yo acostumo a llevar siempre la doble por tema de comodidad de espalda Recientemente os traje un vídeo similar a este con todo lo que tenía preparado para la gigante de piedra Small Os lo dejaré en la descripción del vídeo y en un mensaje anclado, enlace por si no lo habéis visto y queréis echarle un ojo Fundamentalmente voy a llevar el mismo setup de la bici excepto la transmisión Esto es un neumático delantero Maxxis Arden en 2,25 y el trasero Maxxis Econ en 2,20 No necesito más ancho Las llantas son de carbono con un ancho interno de 30 milímetros, lo cual ya me abre bastante el balón Suspensión tanto delantera como trasera 100 milímetros Yo de momento no me paso al 120 y no considero que para este recorrido me vaya a hacer falta Y sí que como novedad en las muelles un plato de 32, ya estaba tanteando el 34 en mis salidas del día a día Pero para esta gigante de piedra voy a llevar el 30 Pocas zonas rodadoras en las bajadas por pista, en la salida de curva, dos pedaladas rápidas Coger enseguida la velocidad y a partir de ahí tocar lo mínimo posible el freno Sin embargo, largas subidas con mucho repecho duro Últimamente tengo molestias en la rodilla izquierda y con ese 30 espero poder llevar una cadencia más alegre Hacer trabajar más el corazón y resguardar las piernas y especialmente la rodilla izquierda lo máximo posible Capítulo ropa y complementos Estoy constantemente mirando la previsión meteorológica Parece que dan algo de lluvia, no va a ser mucha y que tampoco va a hacer mucho frío Eso sí, cuidado que en Puerto Mingalbo suele apretar más que en otros puntos En mi caso la idea inicial es salir de corto y sin complementos Aunque si veo que va a refrescar, capaz que salga con manguitos y un chaleco más vale amarrar Yo voy a contar con asistencia a partir de la cañada en el kilómetro 60 Pero los que no contéis con ella, bueno, tenéis la opción de la bolsa de vida Que es una de las novedades de este año a partir de Puerto Mingalbo De una forma u otra Yo voy a echar algo de ropa seca por si me mojo y la tengo que cambiar Y un chubasquero de estos finos Porque a partir de Puerto Mingalbo estamos a mucha altura Y si refresca la cosa se puede complicar un poco y nunca está de más En cuanto a las gafas, en este caso ya que vamos a salir de madrugada En mi caso espero que si llego a meta seguro que lo voy a hacer de noche Lluvia y nubes Las gafas fotocromáticas Porque me permiten una visión, ya veis aquí estoy en interior y veo perfectamente Y si empieza a salir el sol se oscurecerán En este sentido es como llevar unas gafas automáticas Y una preocupación menos para el coco Porque yo no soy de llevarlas en el casco Porque si las pongo ahí seguro que las pierdo conociéndome Herramientas acopladas a la bici El hinchador de aire Las bombonas de CO2 Y el samurái en el manillar Y después esta bolsa Porta herramientas para tija telescópica Ya sabéis, ya os he hablado de ella en alguna ocasión También os la dejaré en la descripción del vídeo Tanto la bolsa como todas las herramientas que voy a llevar Por si os interesa ver alguna Que llevo el Multi de Crank Brothers Con el troncha incluido para no perderlo Una cámara tubolito ligera y que abulta poco Lubricante cerámico, esto nos dan en la bolsa del corredor Muy bien, por si se nos moja en cualquier momento la transmisión Entre puntos mecánicos Poder lubricarla nosotros mismos Una bolsita zip con el cierre rápido Y un obús nuevecito Por si acaso Desmontables, por si hay que meter la cámara El hinchador de CO2 vacío Porque como he dicho Las dos bombonas las llevo a dosadas al cuadro Espero no perderlas como me pasó en las Mall Pata de cambio Que en el vídeo de las Mall no lo dije Pero me la acababa de comprar Nunca la he necesitado Pero oye, no me juego la piedra por no llevarla En último lugar, lo más importante Imprescindible para mí Los pañuelos Por si nos pega un apretón Además de todo esto Mi asistencia llevará alguna bombona de CO2 extra Y otra cámara Por si las utilizo en ruta Poder reponerlas Y para el tema dolores Ya sabéis En las molas me aparecieron dolores de rodilla Y el paracetamol me salvó En este caso Paracetamol de un gramo A lo que voy a sumar Novedad para mí El Fisiocreme Una crema que también ayuda Aliviar los dolores Para mi primera participación En la Gigante de Piedra Voy a tener la fortuna De poder contar con asistencia En este caso Y aunque no vamos de pareja La idea es rodar bastante junto Con Jordi Rollo Con el que hice las tres etapas En línea De la Mediterranean Epic Y tanto Carolina Su mujer Como Sonia Su hermana Le van a proveer asistencia A él Y me hacen el favor De proveérmela También a mí Entonces En este caso En la Cañada Kilómetro 60 aproximadamente Me estarán esperando Con mi mochila De hidratación Que llevaré Hasta el Udiente En las horas centrales Del día Donde más importante Va a ser hidratarse Por el tema del calor Porque hay bajadas largas Y no puedes soltar la mano Para el bidón Etcétera Además de esto Tendrán preparados Bidones extra Para que Rellenar el agua Sea más rápido Algo de nutrición adicional Para no tener que cargarla Todo al principio Ropa seca Como he dicho anteriormente Por si necesito cambiarme Un chubasquero ligero Las luces A partir del Udiente En fin Un auténtico lujo Y quiero agradecer De antemano En este vídeo La asistencia Que me van a prestar Que seguro Que me ayuda Un mogollón En una prueba tan larga Como la gigante de piedra Que en mi caso Ojalá Si llego a meta Estaré entre 16 horas y media Y 17 Encima de la bicicleta El tema de la nutrición Es fundamental Recordad Siempre Hay que entrenarla Y no improvisar El día De autos En este caso Yo Para una maratón Incluso para una gigante De piedra small Que ya son 10 horas Más o menos Lo tengo bastante entrenado Lo máximo que he hecho En una actividad Fue el otro día Haciendo el reconocimiento De la gigante de piedra Que hice hasta cortes Me tiré 12 horas y pico Y bueno Más o menos Me fue bien Si que es verdad Que nunca he estado Las 17 horas encima De la bicicleta Digo esto Porque Ahora os voy a explicar Un poco El patrón Que yo tengo El esquema Que yo tengo preparado Pero A medida que pasen las horas Hay que ser cada vez Más flexible No ser rígido Y saber adaptarse A las circunstancias Pero por supuesto Nunca hay que beber con sed Ni comer con hambre Siempre hay que anticiparse Saber escuchar Al cuerpo Ahora vamos a ver al detalle Todo lo que yo tengo preparado Cuando estemos a punto De coronar Torremundo Me tomaré una Glucobar Que es una barrita gelatinosa Y al llegar a Araya A los pies del salto del caballo Un Longobit De 30 gramos Que es un gel Con hidratos de carbono De asimilación progresiva Al pasar el primer Avituallamiento líquido Volveré a repetir la fórmula Y me tomaré Una barrita Y un gel De asimilación progresiva Al llegar al castillo De Villamalefa Sanguichito de nocilla Trago de Coca-Cola Y cogeré Tres medios plátanos Pasado Cedraman A punto de coronar La subida que hay aquí Me tomaré de nuevo Otra barrita gelatinosa Y al pasar la senda Que lleva Zucaina Otro gel Un poco más adelante En la cañada De nuevo parada rápida Aquí recogeré De mi asistencia La mochila de hidratación Aprovecharé para comer Algún bocadillito Tres medios plátanos Almayot Y rapidito Rapidito A seguir Una vez coronada La subida de Zucaina En la bajada Hay un repecho Bastante largo Hormigonado Ahí aprovecharé Para tomarme Una Longobar Que esta es una barrita Ya con consistencia De mazapán Y al pie de la ascensión A Puerto Mingalbo Me tomaré Un gel Pero en este caso Uno de los grandes Con 50 gramos En Puerto Mingalbo Comeré bien Pasta Coca-Cola Y lo que apetezca Y de nuevo Cogeré Los medios plátanos Coronando el pellejero En uno de los repechos Que hay en plena bajada Aprovecharé para comer De nuevo Una barrita Con consistencia De mazapán Y a los pies Del cabezo De las cruces De nuevo Un gel De los grandes De los de 50 gramos Al coronar El cabezo De las cruces Me voy a poner Fino de horchata Y susos Y así poder afrontar El larguísimo descenso Hasta cortes De arenoso Ahí haré una parada rápida Para cargar bidones Y poco más En el avituallamiento De zucaína En principio No tengo previsto parar Aquí me tomaría Una barrita De consistencia De mazapán Pero bueno Igual cojo algún bocadillito rápido Y a seguir Y un poco más adelante A los pies De la loma Venachera Me tomaría Un gel En el avituallamiento De eludiente Entregar la mochila Y recoger las luces Y montarlas En la bicicleta Todo ello Mientras como Lo que allí haya Y me apetezca En ese momento Porque llegados A este punto Ya no sé Ni lo que me va a apetecer Al coronar La subida deludiente Me tomaré un longo gel Que es un gel Con cafeína Para recuperar chispilla De cara a los últimos kilómetros Y de aquí a meta Con una barrita Un gel Más lo que me apetezca En la masía Reduela Que es uno de los Habituallamientos extra O incluso En el habituallamiento Final de coronetes Debería bastarme Para llegar a meta Además de todo esto Por supuesto Voy a llevar siempre Un extra encima Alguna barrita Y algún gel adicional Vamos a decir De emergencia Aunque la cantidad De habituallamientos Que nos tienen preparados La organización Más los que hay por ahí Y de forma espontánea Deberían de ser Más que suficientes Para que Todo dependa De nuestras piernas Y llegamos al punto Sobre el que yo espero Cimentar Mi llegada a meta Dentro del tiempo Y conseguir el objetivo De la piedra Que es la parte De la estrategia Y de la entereza mental En este caso Quiero agradecer En primer lugar A Oscar Santana Por todos los consejos Que me ha brindado Y me sigue brindando Oscar tiene ya Unas cuantas gigantes De piedra A sus espaldas Él forma parte De la grupeta De los de Yoka Que entre todos Tienen una catarga De gigantes de piedra Así que siempre es bueno Escuchar A la gente Con experiencia En este caso Hace unos días Os traje Vídeos análisis En tres capítulos De todo el recorrido Unos vídeos Que a mí me vino Genial a hacer Porque ahora Conozco el recorrido No voy a decir A la perfección Pero bueno Conozco las subidas Conozco las trialeras Donde descansar Donde apretar En este sentido O sea Conocer las subidas Donde hay descanso Donde viene el rampón duro Los que voy a andar A mí eso me viene genial Saber que ahí viene un rampón duro Y lo voy a andar Porque cambio la musculatura Porque mentalmente me relajo También conozco las bajadas No son muy técnicas Se pueden hacer perfectamente Sí que es verdad Que la de coronetes Yo llegaré ya En los últimos kilómetros Llegaré En torno a las 16 horas Espero llegar Con lo cual iré muy cansado Entonces una trialera Que hay que ir con mucho cuidado Debido al cansancio Pero por lo demás Conocer a lo que me voy a enfrentar Haber planificado bien la nutrición Como habéis visto Son puntos que a mí me vienen muy bien Para gestionar la carga mental Y que al final Todo dependa de mis piernas Porque sé que mientras tenga piernas Mi coco va a tirar para adelante Hasta aquí este vídeo Espero que algo os haya servido de ayuda Si estáis preparando la gigante de piedra Por primera vez Cuanto menos que os haya entretenido O que os haya dado alguna idea Por si estáis preparando cualquier otro reto Si es así Dejadme un like bien grande Ahora aparecerá por aquí El vídeo similar que hice Con todos los preparativos Para la gigante de piedras Por si no la habéis visto Y le queréis echar un ojo Por mi parte A descansar Estos tres días que me quedan Hasta el gran reto del año Y nada Recordad Pedalear siempre para disfrutar Y nos vemos por las sendas Máquinas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!